No, Richard, la obra está genial, tocas temas muy sensibles de la vida sociopolítica de nuestro país y que creo que a quienes somos amantes del arte y que estamos preocupados por el tema social y también ecológico porque también lo tocas en tu obra, creo que es una manera muy digerible de poder entender la realidad que estamos viviendo y de lo mucho que nos falta por hacer como mexicanos y también como oaxaquianos. Ay, hola, Richard. De verdad, llegaste hasta lo más sensible de mi ser, pero tan, 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 que no puede ser posible que alguien del extranjero venga a ver nuestra realidad. Y tanto que tocaste la fibra hasta de los americanos que nos estaban acompañando, se les salió la lágrima a una americana cuando comentaste, eh, comerciales, comerciales, ¿y dónde están? Y ese muro que lejos de adquirir, vuelves a poner ahí el dedo en la llaga. ¿Cómo es posible? Si ya derrubamos un muro, ¿cómo vamos a poner otro? De verdad, y la conciencia, el árbol, no, maravillosa, no, bien manejado. Y realmente es lo que nos hace, sino lo que nos da el aire, lo que nos alimenta. De verdad, sí, gracias a todos nosotros. Muchas gracias. Te vemos en Pajatita Mil Pajas. Ahí vas a estar. Gracias.